No me avisas, estaba yo bien quieto Vamos a ver, vamos a ver que tiene ese café ¡Toda la banda del sur! ¡Saludos de cerdo! ¡Saludos de cerdo! ¡Saludos de cerdo! Aquí estoy entre tus manos Pidiendo ayuda, por favor Me costó mucho trabajo Aceptar mi derroca en que algo Algo tienes de café Que me ha impedido en que a ver Me regalan sus historias ¡A huevo! Para que pueda comprender Que por tu apoyo El amor Eso parece de importancia Lo que importa es que detenga Esta locura que me mata Dice Algo tienes de café Algo raro pasaje Que he dejado de beber Y solo tuve que admitir ¡A huevo! 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 Algo tienes de café ¡A huevo! 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 Y solo tuve que admitir Y poco a poco se valentó Viva en tu vida y deja vivir Que el primero es lo primero De callar el infugio Algo tiene este café Algo raro pasa aquí Que el dejado de beber Y solo tuve que abrir Algo tiene este café Algo raro pasa aquí Que el dejado de beber Y solo tuve que transmitir Unidos El espíritu de Pablo Tex Para lo que es todo Esta noche en el Grupo Cruz Muchas gracias Y vamos a hacer esta canción que dice ¿Qué? Amén.